El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, se defiende de los señalamientos por su puesta compra de votos a la candidata por la alcaldía, Yajaira San Juan Ríos. Muy buenas tardes a los televidentes de CNC Noticias. Les habla Sandy Sepúlveda Sánchez, exalcalde del municipio de Astrea. En virtud del vil ataque que he sido objeto en las redes sociales, donde mandan un video diciendo que he sido apresado por compra de votos, quiero decirles a todos que nunca ha sido mi talante de estar comprando votos, nunca he comprado un voto y nunca lo compraré. Siempre en mis procesos políticos y electorales he ganado en francalito y he jugado limpio, como me enseñaron mis padres. Esa noche del martes a las 8 del año estaba visitando un amigo para el tema político, yo soy político, en el tema político pidiéndole el voto por los candidatos y candidatas que llevo a la alcaldía, a la gobernación, consejo y asamblea. Y a los 8 o 10 minutos de estar ahí, siento voces que me dicen que salga, que estoy comprando votos y tal, y comienzan a decir cantidades de improperios y frases desobligantes que no queda bien decirlas por acá. Y ahí fui objeto de una turba de más o menos de 100 personas que estaban simpatizantes de la campaña de Alfredo Barrios y queriendo como lincharme, sentí miedo y siento miedo de lo que pueda sucederme porque no es fácil tener a una gente grosera tratándome mal. En un momento me tiraron tierra cuando iba saliendo, la policía llegó, fue informada y llegó y me resguardaron, me fui hasta la estación de policía para evitar algún inconveniente y hasta allá fui seguido y gritándome improperios, montando un video falso diciendo que yo, que había sido capturado comprando votos. Yo nunca he tenido esa conducta, siempre he sido legal en todo el recorrer de mi vida y en todos los procesos de mi vida. Sacamos de una casa comprando votos en el salvaje, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Sandy Sepúlveda, metió y escondió como la rata debajo de la cama, ahí está Sandy Sepúlveda. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Abra, fuera, 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 안 deficitado! ¡Abra, por el búsqueda! ¡Abra, me tiene cariño para visitar en un montaño! ¡Abra, pero le hijo bien al pueblo según el ratero que eres! ¡Rata, comprando votos en las horas! ¡Rata, rata! ¡Ahí está! Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Estamos ubicados en la calle 22C, número 18 E61, Barrio Primero de Mayo Valle Dupar, Cesar Contáctanos al 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Grúa Los Especialistas